Entonces lo que señalaba es que lo que uno observa en las prácticas de escritura de muchos docentes es que suelen darle poca importancia al proceso de planificación de textos y rápidamente saltan a la escritura de géneros discursivos que, por una parte, son poco contextuales para los estudiantes, y que también son complejos en cuanto a su superestructura, a los elementos, a las marcas textuales que les son propias. Y ese caso es, por ejemplo, el típico caso en que los profesores hacen que los estudiantes escriban una carta. Entonces, se saltan rápidamente a la estructura de la carta y les señalan a los niños que vamos a escribir una carta y la carta tiene varias consideraciones. Primero, que me gustaría que las pudiéramos discutir. Primero, cuando uno mira el currículum escolar. La carta aparece como un género no literario. Aparece dentro del grupo de los textos no literarios. Pero esto es también discutible en el sentido de que hay un género, que yo no sé si ustedes lo han escuchado, que es el género epistolar, en que las cartas constituyen textos narrativos. Entonces, cuando le pedimos a los niños que escriban una carta, lo primero que un profe tendría que tener claro es, si lo que vamos a hacer en esa carta es narrar, lo que vamos a hacer en esa carta, ¿cierto?, es exponer. O lo que vamos a hacer en esa carta es argumentar. Entonces, ahí hay una primera consideración o un primer nudo crítico. Entonces, en ese sentido, tú te saltas el proceso de cómo llegas a escribir una carta. Y por otro lado, está el problema de la contextualización. ¿Es la carta el género más apropiado para que los niños escriban? ¿Los niños conocen cartas? ¿Tienen posibilidades de vincularse con las cartas? Entonces, ¿cómo construyes el proceso de construcción de una carta? Es un temazo. Y es por eso que lo que vamos a ver hoy día es, de alguna manera, ¿cierto?, quitar esta idea, o reformular, más bien dicho, esta idea, de que cada vez que escribimos con nuestros estudiantes, tienen que ser textos así, súper elaborados, como un cuento, como una carta, como una leyenda. Y vamos a ver que hay otra variedad de textos que también son súper posibles de escribir con los niños, deseables incluso de escribir con los niños. Y que tienen toda una lógica para que yo les muestre cómo se hace esto a lo que le denominamos planificación. ¿Por qué le denominamos planificación? Porque estamos trabajando, ¿cierto?, con esta lógica de la escritura como proceso, y la escritura como proceso indica justamente que el proceso es recursivo y que se compone de al menos tres etapas, que son las etapas que los niños vivencian como escritores, la planificación, la textualización y la revisión. Y además de aquello, hay un proceso que es súper sensible y que está en manos del profesor, que es la revisión y retroalimentación, la retroalimentación propiamente. Eso es sobre lo que vamos a trabajar hoy día. Para ello, yo les voy a compartir aquí varios recursos hoy. Vamos a trabajar con varios recursos hoy. Ahora en la mañana y en la tarde. Tengo incluso abierto aquí el PPT, porque en esta clase ya vi algunas cosas con el otro paralelo. Fíjense que esto que yo puse acá arriba, lo escribí en el desarrollo de la clase que tuve, en clave 1 o 2, con el otro paralelo. Porque estamos hablando de estrategias de planificación. Claro, pero lo que yo les puse arriba es que no olvidar que este proceso de planificación es un proceso que es parte de esta perspectiva o estos modelos que estamos empleando de referencia, y que señala, ¿cierto?, que la escritura no puede, desde ninguna perspectiva, ser visualizada como un puro producto, sino que hay un proceso previo que al menos se compone de estas tres etapas. Y he puesto, si ustedes se fijan, con un asterisco, la retroalimentación, porque la retroalimentación es una acción que realiza el docente y que tiene un impacto, evidentemente, en los escritores. Entonces, una de las primeras cosas, aquí yo fui construyendo el PPT en la mañana, por eso es que hay algunas cosas que están así y que se las voy a señalar. Una de las primeras cosas que yo quisiera señalarles es que aquí hay un continuo de la teoría que hemos venido revisando desde los cursos de literacía. Entonces, en los cursos de literacidad, para quienes lo recuerdan, ¿cierto?, o incluso hay grupos en que se están cursando las dos asignaturas en paralelo, trabajamos nosotros en Literacidad 2, en el 2.24, EVA 2.24, con el modelo de interrogación de texto. Y si ustedes recuerdan, ese modelo de interrogación de textos lo empleamos para producir textos. Entonces, cuando ustedes trabajaban, o trabajaron, o están trabajando en la secuencia de enseñanza de una letra, lo que están haciendo, ¿cierto?, es transitar desde el trabajo de interrogación de una ficha, de una carta, de un cuento, de un aviso, de una tarjetita de cumpleaños, hacia la producción de un texto en ese mismo género, o en un género derivado, o que se le parece. Y el modelo de Joliver, este modelo de interrogación de texto, implica que cuando nosotros, ¿cierto?, escribimos y hacemos la interrogación propiamente tal de un estímulo, que en este caso es una lectura, lo podemos hacer guiando a los estudiantes, al menos en estos siete niveles. Y estos siete niveles, ¿cierto?, implicaban que tú partías, yo no sé si alguien lo recuerda, ¿cuál era el nivel uno? ¿Cuál era el nivel uno? De los siete niveles lingüísticos de Joliver. A ver. ¿Cuál era el nivel uno? Alguien se acuerda, ¿no? La noción de contexto, ¿no, profe? Bien, Javiera Mena. Y qué bueno, qué bueno que estés aquí hoy día en clase, Javi. La noción de contexto. Muy bien, muy bien, Javiera. Era la noción de contexto. Es la noción de contexto. Recuerda que el modelo de interrogación de texto parte de situaciones que Joliver recoge en este texto y que tienen que ver justamente con esto. ¿Cómo llega un texto al aula? ¿Lo trae la profesora? ¿El texto llegó a la sala porque es una actividad del colegio? ¿Hay un niño que lo trajo? Entonces, ese primer nivel tenía que ver justamente con esto, que es la noción de contexto. Luego venía un nivel dos, que tiene que ver con la situación comunicativa. ¿Quién escribe? ¿Qué escribe? ¿Para qué escribe? Y nosotros revisamos en su momento, para quienes estuvieron con LIT2 conmigo o con la profesora Andrea, revisamos ciertos ejercicios, algunos ejemplos donde los niños miraban un texto y trataban de inferir quién había mandado ese texto, para qué venía ese texto y qué decía, aunque no leyera. Porque esa es la gracia del modelo de interrogación de textos, que tú lo puedes trabajar con niños que son no lectores, no lectores. Entonces, había uno que yo siempre muestro, que es una experiencia que está recogida de una situación de una clase en Quintero, donde a la sala de clases llega un aviso, un afiche de la municipalidad, que era el Plan Escoba, que era un proyecto para mantener limpia la ciudad, tu barrio, tu escuela, qué sé yo. Y entonces la profesora pregunta, ¿Quién mandará esto? Y uno de los niños reconoce, por avión, ese motivo, por su conocimiento previo, reconoce el logo en la municipalidad. Que es el típico logo, ¿cierto? Sobre todo en Quintero, que es una ciudad más pequeña. Entonces, nivel 2, es toda la situación que tú te configuras cuando estás leyendo, y que evidentemente, ¿cierto?, la tienes que traspasar a la escritura. ¿A quién le escribo? ¿Para qué escribo? ¿Por qué escribo? ¿Y de qué escribo? Luego estaba el nivel 3, en estos siete niveles lingüísticos, que era, ¿cierto?, el tipo de texto que yo voy a emplear. Nivel 4, la superestructura textual. ¿Qué forma tenía ese tipo de texto? Entonces, nosotros miramos un afiche con los niños, ¿cierto? No sé, este mismo que yo tengo aquí a mis espaldas, donde hay un gallo, y dice, ¿cierto?, Portugal, ¿ya? Entonces, miramos, hacemos que los niños miren los afiches, y que nos puedan decir qué características tienen. Entonces, yo puedo tener dos afiches. Puedo tener dos afiches. Y en ambos van a haber características similares. Y busco con los niños, ¿cierto?, levantar esas características, que son fundamentalmente, ¿cierto?, de la superestructura. Después venía el nivel 5, que tiene que ver con lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Elementos de cohesión, marcas textuales, uso de conectores, todos los elementos cohesivos que están, ¿cierto?, al interior de un texto. Luego venía el nivel 6, que es vocabulario, ortografía, ¿ya?, vocabulario, ortografía y gramática, y el nivel 7, que tiene que ver con la escritura misma, ¿ya?, con la escritura misma, con el uso, ¿cierto?, el manejo del código. Entonces, ese mismo modelo, piensa tú, que ilumina este esquema que yo te estoy poniendo acá. ¿Qué necesitamos para que los niños empiecen a escribir texto? Necesitamos una situación. Necesitamos escribir con algún sentido. Y en ese escenario, la carta siempre va a aparecer un texto forzado, a menos que la situación que requiere una carta esté súper bien delimitada. ¿Cuál es la mayor vinculación? Y esto yo siempre lo digo, ¿cuál es la mayor vinculación que tienen los niños con la carta? La carta que les escriben el viejito bascuero. Esa es como la carta que los niños escriben y que tiene formato de carta. Es decir, una carta que tú metes en un sobre que vas a dejar al correo. Está toda esta lógica, ¿cierto?, de las cartas que va en un saco a un destinatario súper reconocido que es el viejito bascuero, que es quien va a leer tu carta y va a determinar si puede o no, ¿cierto?, traer lo que tú estás pidiendo. Pero, aparte de esa situación típica, ya, de una época del año, las posibilidades de escribir cartas son súper escasas. De hecho, Leo I, esto también yo sé que puede, es un detalle, puede que no lo recuerden, pero, Leo I trae como ejercicio la escritura de un correo electrónico. Se escribe un correo electrónico, no se escribe una carta. Y entonces, cuando tú enseñas el correo electrónico, no es igual a una carta, pese a que hay mucha gente que dice lo mismo, pero cuando tú le enseñas a escribir al niño el correo electrónico, tienes que llenar las primeras marcas, que son el destinatario, que tiene que ser un correo electrónico también, tienes que poner un tema, en las cartas nosotros no ponemos tema, el subject, que aparece cuando usted redacta un correo electrónico y que resume, ¿cierto?, lo que usted está solicitando, pidiendo, informando en el correo. Eso en la carta no existe, por lo tanto, el correo electrónico y la carta no son equivalentes. Y en el Leo I viene el formato del correo electrónico, no viene la carta. ¿Ya? Luego, formular con palabras el objetivo, ¿para qué vamos a escribir estos textos? Y aquí viene el tema de las metas compartidas con los niños, que ya lo voy a ver más adelante. ¿Cómo consultamos fuentes de información para escribir? ¿Con qué técnicas organizamos las ideas? ¿Cómo será el texto final? Entonces, fíjate que aquí hay una serie de interrogantes o de situaciones o de ejes o pilares que tú tienes que considerar que están mucho, mucho antes siquiera de que tú con tus niños empiecen a escribir. Y desde esta misma perspectiva, yo les voy a mostrar cómo es posible que nosotros escribamos un texto, porque estamos hablando de que tenemos que generar insumos para que los niños escriban. Y que de ninguna manera nunca tú puedes pedirle a un estudiante que escriba en frío. Es decir, hoy día vamos a escribir una fábula. Una fábula. Que la fábula es otro texto súper complicado porque es en verso o en prosa. ¿Es género narrativo o es género lírico? Y ahí los profes tienen confusiones. Tienen confusiones. ¿Cuál es el propósito de la fábula? Entonces, a veces nos pegamos exacto a textos complejos que no les damos una necesaria vuelta sobre su naturaleza discursiva. Entonces, yo les voy a mostrar hartos ejercicios, hartas estrategias que podemos usar para hacer que emerjan ideas para escribir. La primera es esta. Yo voy a ahora hacer un ejercicio con ustedes. Lo tengo en un jambor, pero ya hice el ejercicio con el otro paralelo, entonces quiero... ¿Dónde lo tengo? Acá. Ya, entonces voy a... Voy a abrir una laminita primero de jambor y luego les voy a pedir que ustedes digan cosas. Déjenme volver a subir la imagen porque ya la tengo trabajada con el otro paralelo. La idea no es mostrarle el resultado, sino ya. Entonces, esta imagen que ustedes van a ver ahora es la misma que estaba en el PPT. Ahí la voy a poner. Ahora les voy a volver a compartir la pantalla. Miren, miren este jambor que yo tengo acá. Voy a ocultar esto. Jambor, jambor, jambor. ¿Dónde está el jambor? Ahí está. Ya. Ahí está el jambor. Manía de establecerlo como cuaderno. Entonces, ahora yo quiero que ustedes me digan mirando esta imagen, mirando esta imagen. Esto, el ciclo del agua se ve por ahí por tercero básico me parece. ¿Cierto? ¿Alguien sabe? ¿Lo tiene claro? En segundo básico no se ve. Ya. quiero que me digan quiero que me digan miren la imagen, solo mírenla. Quiero que me digan sustantivos, sustantivos que debieran aparecer en una imagen como esta. Voy a cerrar, miren la imagen. Díganme sustantivos asociados a esta imagen. Agua. Agua, muy bien. Agua. Montaña. Montaña, no, profesor. Montaña, sí. Entonces, agua. Vamos a ponerla a otra que nos dijeron. Montaña. Solo estamos pensando en sustantivos. Las nubes también. Nubes, muy bien. Nubes. ¿Alguna más? Voy a cerrar para que lo miren. Sol. Sol, ya, sol. Ay, eso no es. Sol. Sol, 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 Río. ¿Cuál? Río. Río, súper. ¿Cuál más? Volcán. Volcán, ya. Lluvia. Lluvia, muy bien. Lluvia, alguien dijo volcán, ya. Listo. Ahora, las vamos a poner debajo de la pila donde tenemos solo sustantivos. Solo sustantivos. Ahí. Ahora, quiero que me digan, miren todos los sustantivos que me dijeron. Muchos. Ahora, quiero que me digan verbos, verbos asociados a la imagen. Cualquiera. Verbos que ustedes creen que podrían asociarse a esta imagen. lloviznar. Lloviznar. Evaporar. Evaporar. Muy bien. Tenía que salir este. Ya. Evaporar. Condensar. Condensar. Muy bien. Ya. Ahí está. Una más. ¿Nos quedamos con lloviznar? ¿Hay otra parecida? Ay, no, me puedo guardar la palabra. Ebullición, ¿no? Ebullir, porque ebullición es un sustantivo. Ebullir, ya. Dejémosla. Precipitar. Precipitar. Mira, precipitación es un sustantivo, pero yo las estoy pidiendo en forma de verbo, porque evaporación es un sustantivo, pero evaporar es un verbo. ¿Ya? Precipitar. Pitar. Ya. Listo. Ya. Miren. Entonces, ahora vamos a poner aquí todas las que son verbos. Y ustedes saben que un texto se construye con sustantivos y con verbos. Entonces, yo no lo voy a hacer con ustedes porque ustedes lo saben. Ustedes saben a qué se refiere esto. Pero imagínate que estamos con niños de tercero vacío. Y que ya no es empezado a ver este tema. Todavía, ojo, que ni siquiera aparece el nombre del tema. Entonces, yo les digo, a ver, usando las palabras que identificamos, que mira además cómo le pegamos, ¿cierto? a esto, vamos a usar una etiqueta de otro color, dijimos sustantivos, solo vamos a usar aquí en esta columna, vamos a usar sustantivos y en esta otra vamos a usar verbos. Dijimos verbos, ¿cierto? Verbos. Entonces, vamos a poner aquí que todas estas que están acá son verbos y todas estas que están acá son sustantivos. Entonces, usando estos conceptos, yo le pido a los niños que me describan qué es lo que están viendo. ¿Ya? Por ejemplo, en el paralelo anterior apareció una palabra que aquí no apareció, se los voy a mostrar, apareció esta, miren, flechas. ¿Ya? Fíjense que aparecen casi las mismas, mar, río, lluvia, montaña, agua, nubes, flechas, ¿ya? Flechas. Y aparecen flechas hacia arriba, flechas que, fíjense ustedes que, no sé si no las vieron, pero ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra, y esta sube. ¿Ya? Entonces, fíjate que con estas palabras yo le puedo pedir a los niños que describamos qué es lo que estamos viendo. Entonces, hay flechas que suben del agua, que llegan hacia las nubes, fíjate que ahí hay otra flecha que hace que estas nubes, cierto, precipiten, precipiten, esa precipitación baja y alimenta los ríos y de los ríos fíjate que ahí está la otra flechita, vuelve al mar. Y fíjate que tenemos aquí un conjunto de palabras que luego yo le puedo decir a los niños ya, una vez que lo hicimos oral y que varias veces dijimos ya, ¿cómo es este ciclo? Entonces, ahora vamos a escribir este ciclo. ¿Ya? Entonces, podemos decir del mar, cierto, que es la palabra que está por ahí, del mar sube el agua a las nubes, ya, entonces ahí yo pregunto, ya, ¿y cómo se llama ese proceso? Entonces, ahí la compañera lo dijo súper bien, evaporación, evaporación. Y resulta que usaste, empezaste a escribir el texto y usaste precipitar, usaste lloviznar o lluvia o llover, usaste condensar y te queda ebullir. Y los niños pueden tener dos problemas, no usaron ebullir porque no saben lo que es ebullir o no usaron ebullir porque no ven dónde hay ebullición acá. ¿Qué significa ebullir? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué significa ebullir? ¿Es cuando un líquido pasa a estado gaseoso? Ya. ¿Alguien más? ¿O cuando hierve? Algo así. Entonces, salgamos de la duda, diccionario, cierto didáctico para colegio, no estoy usando la RAE aquí, ebullición, aparece como sustantivo, dice, movimiento que se produce en un líquido cuando se calienta a una determinada temperatura. Ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Familia de palabras, cierto, todas las que terminan en ebullir. Por lo tanto, yo diría, nos sirve en este momento ebullir y fíjate que es súper bueno que haya aparecido esta palabra porque, claro, está asociada al agua. está asociada al agua. Pero en este momento, cierto, esta la vamos a dejar de lado porque para este caso no nos sirve. Pero, ojo, ya descubrimos lo que era la palabra ebullir, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, la vamos a dejar marcadita en un rincón de la pizarra porque cuando veamos, cierto, los estados del agua probablemente la vamos a usar. Cuando ustedes muestran, el típico ejercicio como se pasa de líquido sólido a gaseoso y uno hace el ejercicio de hervir agua y que los niños vean cómo sale el vapor y ahí entonces yo les explico que la ebullición del agua se produce en los 100 centígrados y eso quiere decir que se produce este fenómeno. Entonces, ya, desde el mar sube agua a las nubes, luego, cierto, el agua precipita entonces yo digo, ya, usamos montaña, usamos sol, nubes, río, y a lo mejor nos sobra volcán, nos sobra volcán. Esta, entonces, no la vamos a ocupar en esta ocasión. Ya, construimos el texto, fíjate que hay una construcción de un contenido conceptual que es de ciencia y que la estamos construyendo a partir de las imágenes y estamos escribiendo. Eso es también escritura. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que escribir un cuento no es lo único que podemos hacer con los niños en clase. También podemos escribir descripciones, definiciones, ciclo, ya, y aquí tiene que aparecerme la palabra ciclo. Yo me las ingenio para que aparezca la palabra ciclo. Fíjate que sube, sube, baja, baja, vuelve, sube, ya, esto es un ciclo. ¿Los niños saben qué es un ciclo? Entonces, yo les pregunto, fíjate, vamos a poner aquí ciclo, fíjate que yo les pregunto, ¿a qué les suena ciclo? Díganme, ¿a qué les suena ciclo? ¿Con qué palabra, qué palabra parecida a ciclo conocen? Círculo. Círculo, ¿qué más? ¿Dónde, ¿dónde como que, en qué palabras conocemos que aparece como la palabra ciclo? Una fase. Ya, pero me están dando respuesta, me están dando respuesta. El ciclo. El ciclo. ¿Triciclo? Triciclo. Triciclo, muy bien. Triciclo. Entonces, fíjate que yo tengo que mostrarle a los estudiantes que efectivamente, ellos cuando están diciendo, yo les digo, ¿a qué se parece la palabra triciclo? ¿De dónde les suena entonces los niños? Dicen, ¿como un triciclo, profesora? Sí, efectivamente. Miren lo que dice el diccionario. Déjenme buscarlo. Voy a dejar el ojado marcado porque ya lo habíamos buscado. Es increíble porque este es un diccionario que está pensado, ¿cierto? para colegio. Por lo tanto, no es raro que aparezca... Déjenme buscar la palabra porque quiero mostrarles cómo lo muestra la circunferencia. Acá. Acá está. Ciclo. Acá dice ciclo. Entonces dice ciclo. Periodo de tiempo cuya cuenta se vuelve a empezar una vez terminado. ¿Ya? Y hay varias definiciones. Series de cosas que se repiten en forma ordenada. Y dice familia. Familia de palabras de ciclo. Bicicleta, triciclo. ¿Ya? Triciclo. Entonces uno les enseña que el triciclo tiene estas ruedas que son redondas que van una y otra vez y que te permiten el movimiento. ¿Ya? Entonces, además a este texto le vamos a poner el ciclo del agua y vamos a usar una cosa que sea conocida para los niños como el triciclo, o la bicicleta para que entiendan este ir y venir. ¿Ya? Entonces, fíjate que vamos a construir un texto que es para ciencia, pero lo hemos construido con dos elementos fundamentales, con los sustantivos y con los verbos y a partir de la observación. Que es lo mismo que yo les voy a mostrar en la imagen siguiente. Miren esta que bonita. Miren. Miren esta. Ya. Después voy a volver atrás. Miren esa. Miren esa imagen. Manténgala ahí, ¿cierto? Porque cuando yo hablo de escritura, por ejemplo, los niños, ¿en qué momento les enseñamos a describir y a definir? ¿Cuándo hacemos eso? Eso también es escritura. Y fíjate que hacer descripciones y definiciones parece fácil, pero es súper complejo. Miren, yo les voy a mostrar este siguiente ejemplo. Ahí hay pinceles. Tú puedes usar el objeto que tú quieras, pero ahí hay pinceles. Y yo les digo a los niños, ya, ¿qué forma tiene un pincel? ¿Qué forma tienen? Entonces, los niños dicen, la mayoría son alargados. de distinto largo, pero los pinceles son alargados. Los niños observan que son más gruesos en una parte y generalmente más delgados en la otra. Que tienen pelitos, ¿cierto? Que están amarrados por esta cosa metálica. Ya, entonces, ¿qué forma tienen? ¿Qué hacemos con ellos? Claro, usted dice pintar, pero estamos describiendo un objeto y entonces tenemos que decir todas sus propiedades. ¿Cuándo los usamos? ¿Ya? ¿De qué están hechos? Y fíjate que interesante esta pregunta, porque estas son las preguntas que te permiten a ti hacer este ejercicio de, ya, entonces, indayemos. Porque, como ustedes saben, hoy día nosotros usamos pinceles que en su mayoría son sintéticos, ahí me fui para adelante, son sintéticos, pero un artista, un pintor, sabe que los mejores pinceles son los que están hechos de pelos de animal. ¿Cuáles animales? ¿Habían oído que hay pinceles que están hechos con pelos de animal? Caballo. De caballo. De caballo, muy bien. Con la crin de los caballos se hacen pinceles y evidentemente ese pincel es más caro y evidentemente es para un artista, alguien que profesionaliza, ¿cierto?, la pintura. Entonces yo les digo, le cuento esa historia a los niños y les digo, pero nosotros usamos pinceles con pelo sintético. ¿Qué significa sintético? Y ahí aparece una nueva palabra que probablemente vamos a tener que incorporar después y construimos una descripción y eso también es escritura. ¿Ya? Eso también es escritura. O sea, el texto descriptivo es un texto fundamental para que luego, por ejemplo, podamos describir personajes más tarde. Podamos describir personajes. Cuando le decimos, describa el personaje principal en sus aspectos psicológicos y en sus aspectos físicos, etopéico y prosopográfico, que es como se denominan. ¿Ya? La etopeya y la prosopografía, que son formas de descripción. ¿Ya? Son formas de descripción. Entonces, aquí habitualmente lo que yo hacía cuando trabajaba con niños de colegio era mostrarles el autorretrato de Neruda. ¿Ya? Porque Neruda se describe a sí mismo y se describe muy, muy entretenidamente. Entonces, cuando yo quiero que los niños hagan autorretratos, hagan autobiografías, hagan caracterización de los personajes, tengo que haberles enseñado primero a describir. y con ejercicios como este o como el anterior, como la diapositiva anterior que me la había saltado. Yo les muestro un objeto, ¿Ya? Este está pensado en una pelota, yo no tengo una pelota aquí, pero tengo, ¿Cierto? Este celularcito de jugueta. Que suena así. Ya. Entonces, yo llevo un objeto y lo que vamos a hacer es describirlo. ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué dimensiones? ¿Tiene algún olor característico? Entonces, puedo llevar distintos objetos para estimulación sensorial. Puedo llevar una vela, por ejemplo, estas velas aromáticas. Puedo llevar, no sé, un objeto que no huela a nada como este. ¿Cómo se siente? ¿Suena o no suena? ¿Ya? Etcétera. Ya entonces, puedo trabajar preguntas para generar descripciones. Y luego, puedo enseñarles la diferencia entre una definición y una descripción. Entonces, les voy a decir que fundamentalmente, ¿Cierto? Las definiciones que son aquellos textos que explican, ¿Cierto? La significación de una palabra, muchas veces contienen descripciones de las mismas. Entonces, avanzo. Piensa en este ejercicio ahora. Les muestro esa imagen. Estamos describiendo, estamos tirando ideas, no estamos escribiendo todavía. Estamos diciendo, mira, mira a esta chica. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Qué cosas le interesan? Ya, entonces, este ejercicio, antes de, antes de, de ponerlo yo aquí, lo hago pensando, ¿Cierto? En mi hija que está en quinto básico y que amaría ver una imagen como esta y que quisiera ser esa niña, tener el pelo de ese color y tener ese maquillaje, ¿Cierto? Porque le gusta mucho este mundo y a los niños más grandes también. Entonces, ya, imagínate que yo les muestro esta imagen a los niños y les digo, ¿Quiénes creen ustedes qué es? ¿Qué edad más o menos tendrá? Entonces, los niños pueden decir, debe tener como 15 años. Va al colegio y aquí uno empieza a trabajar con las preconcepciones de los niños. No, no podría ir al colegio, ¿Por qué? Porque, ¿En qué colegio la van a recibir con ese pelo? Ya, cosas así. ¿Dónde creen ustedes que vive? ¿Ese maquillaje que tiene en la cara serán tatuajes o será maquillaje? ¿El ojo los tiene de ese color? ¿Qué creen ustedes? No, debe tener lentes de contacto. ¿De qué creen ustedes que está vestida? No se alcanza a ver, ¿Cierto? Pero, podríamos aventurar cómo creen que está vestida. ¿Qué tiene en la mano? ¿Por qué estará con guantes? Entonces, fíjate, todo lo que podemos hacer antes de y que te sirve luego para escribir biografías, para escribir textos narrativos, para caracterizar personajes, que son cosas que después, ¿Cierto? Ocurren cuando estamos leyendo con los niños. Y entonces, mira lo que yo he puesto aquí, he dejado una una serie de preguntas para generar ideas, ¿Cierto? Sobre un tema. Mira, ¿Cuál es la ruta que yo debiera seguir con los niños para que hubiera un nivel de apropiación del texto que vamos a escribir? Primero, ¿Para qué vamos a escribir este texto? ¿Ya? Supón que tú les pides a los niños que escriban un chiste, porque el chiste también es un género, y tú también puedes pedirle a los niños que inventen chistes, y el chiste es cortito. Yo te decía la semana pasada el horóscopo, que es un texto cortito. Te puedo decir, ¿Cierto? Un trabalengua, ¿Ya? Suponte que tú les dices a los niños, miren, vamos a escribir un trabalengua que tenga las siguientes palabras, carro, rotonda, rincón y ranura. Y con esas palabras los niños tienen que escribir un trabalengua. ¿Ya? Y además, ¿Cierto? Trabajas con ciencia fonológica, qué sé yo. Pero, lo primero que tiene que planteársele a un estudiante es, ¿Cuál es el objetivo? Incluso, yo diría que una ruta como esta la tenemos escrita en el cuaderno con los niños. Vamos a escribir en este caso para para comentar algo, porque vamos a escribir una reseña. ¿Cuál es tu desafío? Que el texto esté completo, que no le falte ninguna de las partes que dijimos que componían la reseña. Entonces, la reseña es un texto, ¿Cierto? Donde yo hago un comentario de algún objeto, evento, un libro, una serie de televisión, la música de una banda. Generalmente, ¿Cierto? Aparecen como textos breves en los medios, en los periódicos, y que te permiten a ti, ¿Cierto? conocer conocer un libro, una... Generalmente se usan para series de televisión. Entonces, ya, piensa que vamos a hacer una reseña sobre Naruto. Ya, que los niños hoy día apelan el cable con Naruto. Ya, vamos a hacer una reseña de Naruto. Entonces, la reseña, primero la trabajamos. Dijimos, ya, ¿Cómo es una reseña? ¿Cómo va a ser nuestra reseña? Entonces, la reseña va a tener un primer párrafo donde yo presento, ¿Cierto? El objeto, que en este caso, el objeto de esta reseña, que en este caso, es la serie de televisión Naruto. Entonces digo, Naruto es una serie de televisión japonesa, no sé mucho de Naruto, estoy inventando, que se empezó a emitir desde el año, no es una serie nueva, desde el año 2011, no sé qué sea, ¿Ya? Y que cuenta la historia de un niño que no sé qué cosa, ¿Ya? Siguiente párrafo, vamos a comentar aspectos de la serie, que ya en una mirada un poco más subjetiva, ¿Ya? Y en ese segundo párrafo, vamos a hacer una mirada subjetiva, es una buena serie, ¿Por qué? Y además, vamos a hacer una recomendación, es recomendable verla para niños desde los nueve años hacia arriba, ¿Por qué? Y luego, un cierre que es una calificación, a Naruto le vamos a dar, ¿Cierto? En nuestra escala de estrellas, cuatro estrellas de cinco, entonces, tú construyes, tú levantas, ¿Cómo vas a entender esta reseña? Para que los niños sepan qué tienen que construir, y ahí es donde tú puedes utilizar carteles alfabetizadores, etcétera. Lo otro que nos pasa a todos los que escribimos es, ¿Cuántas páginas tengo que escribir? ¿Cierto? Entonces, imagínense que yo les dijera en este minuto, estimados, vamos a hacer un ensayo para la próxima clase. Lo primero que ustedes me van a preguntar es, ¿Cuántas páginas tiene que tener? Y darle a un niño la seguridad de la extensión es un tremendo elemento. Entonces, tu reseña debiera tener al menos media plana, no más que eso. Hoy día nosotros en la universidad, ¿Cierto? Estamos trabajando con esta lógica de las palabras. Tu respuesta en doscientas palabras. Y eso tiene una lógica que está más bien, ¿Cierto? En la escritura científica, cuando uno escribe un paper, tiene, por ejemplo, que resumir el contenido del paper en lo que se llama abstract, que es este texto introductorio que las revistas, cuando tú mandas un paper o un trabajo de investigación a una revista, te dicen, el abstract tiene que tener doscientas palabras y cuatro keywords o palabras claves, que son las que están abajo, que resumen aún más el contenido de esa investigación o de ese texto que están leyendo. Entonces, claro, esa lógica, ¿Cierto? Que se usa en la universidad, en el caso del colegio tú la puedes traducir a planas. Entonces, el estudiante sabe que es media plana. Media plana es esto. Es esto. Por lo tanto, ya tiene una certeza. ¿Qué atributos específicos va a tener tu texto? Quiero que tu texto tenga tres razones que apoyen, ¿Cierto? Tu opinión. Vamos a incorporar como vocabulario si estamos escribiendo un texto como una reseña. Tres, seis, diez adjetivos. Entretenida, ¿Cierto? Inspiradora. Complejidad sintáctica. ¿Ya? Si estamos escribiendo un, no sé, un instructivo, la complejidad sintáctica va a ser, como lo vimos la semana pasada, que tú uses conectores temporales. ¿Ya? Ortografía. ¿Cuál es nuestro desafío? Minimizar los errores, pero vamos a poner ojo en este caso en la puntuación. ¿Ya? En la puntuación. Entonces, fíjate que si un niño tiene esto escrito en su cuaderno, tiene a qué atenerse para una cosa que muchos profesores la presentan tan, tan etérea como la escritura. Es vaya y escriba, escribamos un cuento. Entonces, fíjate que ahí hay algunos elementos que organiza. Ahora, si vamos a escribir un cuento, que es una actividad que yo la incluyo porque la mayoría de los profesores hacen que los estudiantes escriban textos narrativos, también hay una serie de estrategias que son los constructores de la narración. ¿Ya? Yo les voy a mostrar algunos obras y algunas aplicaciones. ¿Ya? De algunas apps que ustedes pueden usar con este mismo propósito y les voy a mostrar también esto que tengo acá. Esto que es el Story Cube. Ya se los voy a mostrar. Entonces, fíjate, mira este esquema. Esto es un esquema para escribir un cuento. O sea, cuando yo le pido a un estudiante que escriba un cuento, no puedo mandarlo a escribir solo diciéndole que un cuento tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Que es lo que hace la mayoría de los profesores. Recuerda que tu cuento tiene que tener un inicio, tiene que tener un desarrollo y un cierre. Pero eso aplica para la mayor parte de los géneros, ¿cierto? Que se conocen como de los textos que se enmarcan dentro de lo que se conoce como género narrativo. Pero el cuento tiene ciertas características. El cuento es una narración breve donde hay pocos personajes, una acción única, ¿cierto? Un conflicto y una resolución. No es lo mismo que en la novela, porque en la novela, ¿cierto? Hay paralelamente varios conflictos. Porque hay más personajes. Los cuentos pueden no tener descripciones profundas de los personajes. En la novela generalmente encontramos descripciones profundas. ¿Por qué? Porque en el cuento lo que importa es la acción. ¿Ya? Lo que importa es la acción. Cuando usted piensa en los cuentos clásicos, los más clásicos de los clásicos, y voy a tomar estos cuentos, ¿cierto? Que hoy día la gente tiende a despreciar un poco, como los cuentos, estos cuentos, ¿cierto? Que no son de Disney, son de los hermanos Green, quienes recogieron Hein Christian Andersen, que son los cuentistas que recopilaron estas narrativas. Cuando uno piensa en esa cuentística, por ejemplo, un cuento complejo como lo es Blancanieves, que es un texto que tiene unas complejidades bien interesantes que no las vamos a discutir ahora, uno no ve ningún tipo de profundidad en la protagonista de la historia. ¿Cómo era Blancanieves? ¿Cómo era hay descripción física y psicológica? Sabemos que era blanca, sus mejillas eran blancas, tenía una tez súper blanca y el pelo negro. Por eso le pusieron Blancanieves. ¿Pero cómo era ella? No importa, no está dicho de eso, de hecho, Blancanieves es un personaje plano, absolutamente plano. bueno, el único personaje que tiene una profundidad psicológica es la antagonista, ¿ya? Es la antagonista, es esta madrastra, ¿cierto? Que es validosa, es ambiciosa, está dispuesta, ¿cierto? a todo con tal de mantener su posición y su estatus. Ella es un personaje mucho más complejo desde el punto de vista psicológico, pero el que Blancanieves no tenga profundidad psicológica y que no lo tenga la bella durmiente, es característica de los cuentos, donde lo importante es la acción. Entonces, fíjate tú que acá hay un esquema para escribir cuentos. Mira, yo le muestro a los niños esto. Fíjate que tienen números, además, es como siguiendo un reloj. ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al principio? ¿Qué quiere el protagonista qué hace para conseguirlo? Describe a los personajes, dificultades que aparecen y cómo se superan. ¿Cómo sucede el final o la conclusión? Entonces, hago que el niño, ¿cierto?, configure hacia adelante la escritura y que no vaya a escribir, no se le vaya ocurriendo la historia en la medida que va construyéndola. Entonces, yo les presento esto, fíjate, lo trabajo, esto lo dejo en un rincón proyectado, en un rinconcito, en una lámina de PPT proyectada, ¿cuál va a ser mi idea del cuento? ¿Y cómo podría llamarse el título tentativo? Y luego los estudiantes trabajan sobre esto. ¿Qué debiera verse así? Fíjate que esta es una muestra auténtica, sobre esta historia que está acá, Rabanito y Cebolleta, que es una historia muy linda que escribió la historia. ¿Ya? Mira, el pueblo se llamaba Villapuerro y allí están Rabanito y Cebolleta que se conocieron. ¿Qué querían Rabanito y Cebolleta? Salvar al pueblo. ¿Y cómo hacen para salvar al pueblo? Construyen un muro, ¿cierto? Para detener el agua, para detener que llegue el agua. ¿Cómo es Rabanito? Rabanito rojo, con ojos brillantes y amables, en cambio Cebolleta es marrón, con ojos brillantes también, pero es tímido. ¿Ya? Acá, fíjate, vuelvo atrás, mira, qué dificultades aparecen y cómo las superan. Que el alcalde, ¿cierto? no les hace caso y el muro lo tienen que hacer ellos solo con sus amigos. Y, vuelvo atrás, mira, ¿qué sucede al final? ¿Qué sucede al final? Que se convierten en los mejores amigos para siempre. Nos enseña el valor de la amistad y el trabajo en equipo. Mira qué bonito. Y el tema era salvar al pueblo de la inundación, Rabanito y Cebolleta son los personajes. Y esto, ¿cierto? Después se ve así, como está ahí. Rabanito y Cebolleta, que es un cuento chiquitito, escrito por un niño. Pero, si tú te fijas, este elemento es fundamental, porque te permite configurar toda la narración al tiro y te permite ir haciendo ajustes. Ya, en realidad, no vamos a poner que era el alcalde, vamos a poner que era, no sé, el jefe de policía o que era, no sé, otro personaje vinculado a estos como de las verduras. Y con esto te vas a escribir. Pero fíjate que este no es un trabajo que tú hagas así en los primeros 20 minutos de la clase. Aquí está el sentido de la escritura. Este es el sentido de la escritura. Ahí, lo mismo. Ya, lo mismo. Y entonces, cuando tú configuras estas tareas de escritura, puedes pasar a las estrategias de textualización. Ya, a las estrategias de textualización. Vamos a ver algunas ahora. Ya, quiero mostrarles un recurso que es este. Voy a detener ahora la grabación. O sea, no la grabación, la presentación. ¿Han visto esto? ¿Alguien sabe lo que es? Yo no, profe. Yo tampoco. Les voy a contar algo súper maravilloso. Mira. Esto es esto. son nueve dados que tienen distintas caras y distintos objetos en cada una de sus caras. Mira. Este tiene ahí, cierto, como un dragón. Tú lo puedes interpretar como un dragón. Tiene un pie, tiene un imán. Ahí tiene, cierto, una letra. Por acá tiene un imán y acá tiene un candado. Una oveja y un candado. Y así, así, cierto, tienes una escalera, tienes un mundo, etcétera. Tienes una linterna, una manzana y una carita triste. Entonces, ¿cómo trabajas tú con los niños con esto? Y que, claro, yo tengo los story cues pero uno los construye también. Entonces, lo que tú haces, cierto, es tirar los dados y te aparece esto. A mí me tocó. Miren, me tocó, los voy a mostrar así, ahí. Me tocó una ampolleta, un candado, una linterna y una pirámide. Y con esos, con estos cuatro elementos que están acá, tengo que construir una historia. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que estuve revisando, cierto, unos textos que habían en la biblioteca de mi abuelo y que me llamó la atención uno que estaba cerrado con un candado, con una llave. Busqué por todos lados en la biblioteca la llave y encontré un pasadizo. fui a buscar una linterna para meterme en ese pasadizo y de pronto me encontré en un lugar que parecía una pirámide. ¿Ya? Esa es una construcción de una historia que puede continuar, ¿cierto? Yo puedo volver a tirar los dados y continuar la historia o con esto tengo que armar la historia completa y paso desde la oralidad a la escritura. Ya, entonces perfecto. Primero veamos cómo se construyen las narraciones, entonces jugamos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto sirve con niños pequeños. Sirve con niños pequeños. De hecho, cuando mi hijito tenía como cuatro años, yo lo hacía jugar todos los días y nos iban apareciendo y hacíamos competencias de quién hacía la historia. Miren eso, miren esa imagen. Miren qué interesante que te aparezca esa. una tortuga, abeja, una luna y con todas las posibilidades tú puedes escribir cierto estos cuentos. Ahora, y hay expansiones, esto, este 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 para contar historias lo compré en una tienda en Viña donde venden muchos juegos así como para para gente que juega estos juegos de mesa, juegos de rol, no es un producto caro pero que también se puede construir. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, fíjense ustedes que les voy a compartir pantalla de nuevo les voy a mostrar acá cómo se construyen. Creo que tenía la imagen por aquí que lo estuvimos viendo en la mañana con el otro paralelo. Entonces, usted pone mira aquí cubos para contar historias le van a aparecer estos pero le van a aparecer unas plantillas cubos para contar historias. ahí está. Le van a aparecer los story cubes mira, ahí está. Eso es lo que valen más o menos y hay un montón de diseños un montón de diseños fíjate. Este es para viajes este el que tengo yo es el clásico pero hay otros que son para viajes para distintos distintas situaciones ¿ya? Pero miren aquí tengo que ponerlo en imágenes espérense un poquito ahí están las plantillas miren esta hay una que me parece súper interesante a ver si la logro encontrar ahora esta misma pues mira fíjate que están las plantillas que uno puede armar con los niños y puede tener varias tiras una y te sale un personaje tiras otra y te sale una secuencia un objeto tiras otra y te sale no sé otro objeto y con esas tienes que construir imágenes ¿ya? Entonces estas tú las puedes graduar desde historias para niños más pequeños a historias para niños más grandes mira esta esta es como para escribir historias así como de terror entonces te sale como un hombre lobo te sale una bruja un fantasma un dragón un jorobado un vampiro entonces vamos a escribir historias de este tipo y tenemos ciertos los stories ahora yo he visto no sé estos que son como en grande que aparecen los escenarios que son cubos para escribir cuentos y que uno los puede confeccionar también con los niños mira este que tiene por un lado una lámpara mágica una llave con una cerradura una escoba o puedes tenerlos así que son con texto mira este este tiene un problema que tiene repetido un texto una sortija que te hace saltar muy alto un anillo de oro recuerden que Tolkien escribió ¿cierto? toda la saga del señor de los anillos a partir de un anillo un armario con miles de puertas entonces uno dice ay si los niños vieron Narnia el tema de ¿cierto? la puerta o el armario que te lleva a otro lado va a aparecer en sus imaginarios de contar historias un libro de trucos mágicos una luz cegadora este está repetido entonces tú tiras el dado y te sale una situación a partir de la cual tienes que escribir ¿ya? dados para contar historias miren todos los ejemplos que hay ahí y están obviamente ¿cierto? los story clips y ahí están de acciones espaciales qué sé yo de fantasía miren de fantasía qué bonito cuando yo compré este este era el único tipo y después se popularizaron entonces fíjate que lo que hemos estado viendo es cómo nos sacudimos de encima esa idea rígida que hay sobre la escritura que es una idea también solemne qué quiero decir con una idea solemne es una idea de que la escritura siempre tiene que ser sobre textos así muy muy elaborados que los niños tienen que escribir fábulas tienen que escribir leyendas y tienen que escribir mitos porque así lo dice el programa y entonces ¿cierto? tu fuerza es la escritura de ese texto las fuerzas sin pasar por este por este proceso previo y este proceso previo implica que vamos mirando vamos investigando vamos escribiendo vamos diciendo cómo es ¿ya? cómo es incluso con objetos que no son tan fáciles de describir no sé pues yo a ver si encuentro algo como como desafiante acá esto esto ¿qué es esto? fíjense ustedes que es mucho más difícil describir esto que describir esto porque yo digo allá es un teléfono ¿esto qué es? es un objeto negro que es de plástico pero que por este lado ¿cierto? es más suave por este lado es liso no pesa mucho y pareciera que tiene allí como un ganchito ¿quién sabe lo que es esto? no tienen cómo saberlo pero no saberlo no impide describirlo esto es esto eso es la patita del del porta del porta notebook que tiene un ventilador abajo eso es eso ¿ya? entonces no saberlo no implica describirlo no implica describirlo es como cuando la gente describe un ómnipo un objeto volador no identificado entonces dicen no miras que era como una luz que parpadeaba tenía forma como dice la gente tenía forma como de cigarro ¿cierto? no esta imagen redonda entonces claro la descripción es un súper buen ejercicio previo a todo lo demás que vamos a hacer bien a la hora que viene ¿no? ¿no?